Lloran mis pupilas. Vivía el sueño del gran paraíso, en cantos de amores, siempre tan bonitos. No había pena alguna, miedos ni temores. La bella laguna era de ilusiones. Todo se teñía de lindos colores. Su paz era inmensa. Sonreía amores. La naturaleza le enseñó sus flores, unas marchitadas, otras sin olores. La vida es así, con dulces sabores. Unos salen agrios y amargos se ponen. Entre sus consejos se mostró tan noble con aquella niña que destilaba amores. Ella tan pasiva escuchó los dones que la naturaleza repartió en favores. La niña dudosa habló con las flores. ¿Será que algún día mis pupilas lloren? Desde ese día, la niña se esconde y, tras de su inocencia, se viste de roble. ¿Quién puede llorar por sus desamores? Si el amor existe, no causa aflicciones. Quiero enamorarme con mis condiciones, dijo un día la niña y sembró ilusiones. Probó de la miel los dulces sabores y terminó su cuento de amar sin temores. La naturaleza vio sus decepciones, la tomó en sus brazos y le dijo, triste, llora a tus amores. Lloran mis pupilas, hoy sin ilusiones, le dijo la niña, regando las flores. La naturaleza la habló por su nombre y le dijo, niña, toma precauciones. Limpia tus pupilas, crece como el roble que te da hoy su traje y nunca se esconde. La naturaleza te enseña a ser noble, siempre precavida entre tus amores.